La cuenta de Twitter de Arne Adenrutenhag habría sido robada por presuntos hack en la tarde de este lunes, luego de que apareciera un mensaje en el que se afirma que la cuenta fue tomada y purgada. Hemos confiscado esta cuenta enemiga de la cuarta transformación y purgado todo su contenido. Estamos a favor de la libre expresión pero hay límites. El pueblo ya abrió más los ojos y tenemos que cuidar nuestro triunfo, señala el que hasta hace unos minutos era el único tuit disponible. Metrópolis denuncia César Camacho a Arne Adenrutenhag. La fotografía de Arne fue cambiada por una imagen que combina el clásico logo de Anonymous, pero mezclado con el del partido Morena. El nombre de usuario también fue cambiado a Arne Dientes de Burra, y la imagen principal muestra unos dados con el mensaje de En. El fin. Por lo que se aprecia, todos los tuits anteriores de Arne fueron borrados, ya que no se puede acceder a mensajes previos a los de esta tarde. Metrópolis reprueba la SSP al ex city manager de la amiga Ilidaido. ¡Suscríbete al canal!